¡Ahhh! ¡Kemi, contigo! ¡Ahhh! 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 ¡Mataza del pesaloche! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, señor! ¡Ey, no! ¡Me da! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Ahhh! ¡Las mochachas, las amo! ¡Las mochachas, las amo! ¡Uhhh! ¡Claro, mi amor! ¡Claro, mi amor! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ajá, maten ese pes! ¡Maten ese pes que estoy grabando! ¡Maten ese pes que estoy grabando! ¡Claro! ¡Claro! ¡No! ¡Lo voy a tirar para arriba! ¡Negro, bonito! ¡Negro, bonito! ¡Negro, bonito! ¡Burro en el día de su cumpleaños! ¡Burro! ¡Burro! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños, pezinho! ¡Feliz cumple! ¡Ey! ¡Ey duro! ¡DURO! ¡Dale duro! ¡Ay! ¡Estoy tan cargando de verga! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Dale! 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 La locama de lengua se peinaba en los años 80, 90 y 60. ¡Ajá, quien me grabó a mí! ¡Dale! 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 ¡Dale ¿Cómo es que dice la canción de la trono pasada? ¿Cómo que dice? ¿Cómo que dice la canción de la trono pasada? ¿Cómo que dice la canción de la trono pasada? ¿Cómo que dice la canción de la trono pasada? ¿Cómo que dice la canción de la trono pasada? ¿Cómo que dice la canción de la trono pasada? ¿Cómo que dice la canción de la trono pasada? ¿Cómo que dice la canción de la trono pasada? ¿Cómo que dice la canción de la trono pasada? ¡Vaya!